...a la victoria. Hay unos vecinos que se están quejando por unas obras. Así es, y Marcos está con los vecinos y ahí los ven, con carteles y todo. La razón de este reclamo es una vereda, que la vamos a poner justamente ahí. Según refieren, mal hecha, y no solo eso, ¿no? Lo que ellos denuncian es que la real intención detrás de esto es enrejar la zona. Así que, Marcos, con todos los detalles y, por supuesto, con el reclamo de los vecinos. Adelante. Estamos en la cuadra 5 de Luna Pizarro, en pleno corazón de la victoria. Y estos vecinos sí, se están quejando y no quieren que les instalen unas rejas, porque para empezar, no están contemplando un acceso en caso ocurra un sismo. Pero no es solo eso. Durante meses, toda esta cuadra de Luna Pizarro estuvo llena de tierra porque la estuvieron refaccionando. El día de hoy lo que podemos observar aquí es una obra que aparentemente está mal hecha. Vamos a empezar por la vereda. Miren la vereda, por favor. Llega aproximadamente en este lado de la calle, a la altura de mi canilla, si lo pueden observar ahí. Vamos a la vereda del frente, para que vean la altura de la vereda al frente. Aquí, como se puede apreciar, la vereda es completamente, casi unos 10 centímetros, me llega casi a la altura del tobillo, para que tengan una idea más o menos de la obra. Y vamos mostrándoles más cosas. La pista aquí también está inclinada. Y la municipalidad, hay por favor, Omar, con la pelota para que puedan observarlo, es una obra que se han demorado bastantes meses en entregarla. Y el día de hoy, les quieren colocar la reja, ¿no?, sin contemplar un acceso para las personas, digamos, adultos mayores que viven en esta zona, que se movilizan justamente en estos andadores, y que necesitan un acceso para la pista, pues en caso ocurra algún tipo de siniestro. Incluso les dijeron, se va a colocar, sí o sí, la vereda del día de ayer, que no tengo entendido, vinieron a colocarle la reja. Sí, acá estamos reunidos los vecinos de la Victoria, intentando salvaguardar la seguridad de nuestros padres mayores, nuestros hijos, nos amenazaron de que iban a poner unas rejas, lo cual les impedía la evacuación correcta de los edificios en un accidente, como un incendio, como un temblor que hubo ayer. Eso es algo que nos preocupa mucho a nosotros, en realidad. Pero, ojo, a ellos les están, digamos, prácticamente conminando a la reja, pero acá hay una empresa al costado, una empresa de transportes, para que lo enfoque Renato, y ahí sí les han instalado una bajada para que sus vehículos puedan salir y puedan, digamos, circular. Esto es un poco, digamos, el reclamo, porque a ellos sí les colocan, digamos, una bajada, y a los vecinos de esta parte, digamos, que son la zona residencial, no les colocan una rampa, un acceso, o sea, y de verdad, al ver un poco la obra que han realizado aquí, nos podemos percatar que todo está mal hecho. Sí, es correcto, es correcto. En la parte de allá también vas a ver que hay dos desniveles. Hay un desnivel en el cual la pista ha sido hecha inicialmente más arriba que la vereda, y han subsanado con qué? Con unos bloques que los han colocado en la parte de la verma y la acera, la división, que son de una altura diferenciada, y no están señalizados. Una persona mayor que no tiene una buena visión se cae, ocurre un accidente, y después están las complicaciones. ¿Qué están esperando? ¿Que alguien muera aquí? Y cuando llegaron, digamos, a instalar las veredas, mira, justo uno lo puede apreciar claramente acá, mira, mira acá, la altura de la, ahí vamos con la huincha, 30 centímetros, por favor, Omar, anda para allá con Renato para ver cuánto. Ni una escalera tiene un peldaño tan alto. Y acá al frente, ¿cuánto mide? Ahí estamos en cuánto? Eso es antiguo técnico. 13 centímetros. O sea, está todo completamente mal hecho. No, pero lo que, digamos, lo que ellos se están reclamando es por qué algunas empresas, como también la que está al costado, sí le han habilitado una rampa para descender, y a ustedes no les han preguntado absolutamente nada, no les han dicho, necesitan una rampa acá. También, el frente grande tiene una rampa, yo solicité una rampa para mi abuela, porque es una persona de edad, ella utiliza esto, y me dijeron, no, señorita, no se puede hacer una rampa, porque eso tienes que solicitar a la municipalidad. Y usted sabe el proceso que uno tiene que hacer para solicitar estas cosas. Entonces, yo pienso que no piensan en las personas mayores y están diciendo que van a poner estas rejas para tapar ese error, porque solamente le van a poner ahí en esta parte y quieren tapar toda la cuadra. ¿Dónde está? Cuando hay un sismo, si mi abuela quiere comprar la tienda, si el carro quiere dejarla, tiene que ir a la esquina y tiene que caminar hasta acá. Eso no me parece, ¿no? Sí, Pamela, Claudia, te escucho, vamos avanzando a la esquina, porque ya lo que está en la esquina es impresionante, mientras te escucho, Pamela, la consulta. Sí, tenemos unas imágenes que son las que, entiendo, nos han enviado nuestros vecinos a nuestro WhatsApp, de ya unas rejas instaladas. Estas rejas, ¿en qué parte de Luna Pizarro están? O si ya han sido retiradas, en todo caso. ¿Y cuál era el propósito de poner estas rejas? Porque efectivamente, si de este edificio sale la gente corriendo, porque hay un temblor como el que ha ocurrido el día de ayer, se va a estrellar contra la reja y no va a poder evacuar. Claro, ayer, te cuento, llegaron acá, personal, según lo que me comentan, de la Municipalidad de La Victoria a instalar estas bardas, estas rejas, pero les estaban pidiendo luz para poder hacer la instalación, de modo que, como no les brindaron el servicio porque están inconformes con el trabajo que se ha brindado, no se pudo instalar las rejas, pero han amenazado y han dicho que van a volver porque tienen que cumplir. Ahora, mira acá, Claudia, acá la vereda es más abajo de la pista. ¿Ustedes han visto? Claro, han visto lo que hemos enfocado al frente, donde la vereda es casi 30 centímetros por encima de la pista, acá es al revés, acá han hecho cualquier cosa, ¿no? Por lo que hemos estado viendo acá, no han trabajado de forma, digamos, coherente, no han conversado con ustedes. No, para nada, no han conversado con nosotros, no han pensado a nuestros ancianos. Han venido de madrugada, venían dos, tres de la mañana, hacían lo que querían, hasta rompían los caños para sacar el agua ellos mismos y construir con nuestra propia agua. No nos decían nada, no nos informaban, hasta nuestros muros también. Sí, ahí empieza, mira, ahí empieza, por ejemplo, la cuadra 5 de Luna Pizarro, ¿no? Miren ahí el tamaño de la vereda, es increíble que en un punto la vereda, pues mira, pues hay 4 centímetros y 6 centímetros, según lo que refiere nuestro auxiliar Omar, y a la mitad de la calle 30 centímetros la vereda. Señora, ¿era así antes la vereda? Nunca fue así aquí, nosotros vivimos desde, yo vivo mis papás, mis abuelos y nunca ha sido así, nunca han habido desniveles en la vereda, simplemente es un error que ellos han cometido con los ingenieros y que ahora quieren tapar, poniéndole las vallas, las vallas, las rejas que nos quieren poner de lado a lado. Yo tengo un hijo de 4 años y para mí es súper peligroso tener que ir con mi niño cargado con los paquetes hasta la esquina para abordar un carro. A mí me es súper peligroso. Encima también está todo este segundo piso que son casas antiguas que ante un temblor fuerte pueden venir hacia adelante y nosotros no tenemos hacia dónde escapar porque vamos a estar encerrados por las rejas. Nos dicen que las rejas también son para proteger las veredas del uso constante que tienen las empresas de transporte. Discúlpeme, pero a las empresas de transporte les dieron licencia de funcionamiento a la misma municipalidad. Entonces, lamentablemente no podemos vivir así, no podemos vivir encerrados, no podemos vivir con escalones de 30 centímetros. Mi vecina es una persona mayor con andadera y no podemos estar haciendo eso. Gracias. Hemos escuchado el reclamo de los vecinos de esta parte de la Victoria de la cuadra 5 de Luna Pizarro. Pamela Claudia, con ustedes. Bien, esperamos la respuesta de la municipalidad, de la Victoria y gracias como siempre a los vecinos por tener la confianza de hacer la denuncia a través de nuestro espacio. Gracias a Marcos. Siete con...